Hola amigos, me llamo Benito y soy el que llaman el dinosaurio del misterio, porque llevo muchos años con el tema del misterio. Y hablando de muchos años, en los años 82, 1982, fui con mi cámara de Super 8 y de VHS, hoy día unos sistemas que ya nadie conoce, y fue a Toledo, a la iglesia de Melque. Allí estaba, una iglesia totalmente en ruinas, y además se decía que había un subterráneo a un castillo cercano, el castillo de Montalbán. Entonces yo grabé con mis aparatos rudimentarios de aquella época, aquello. Lo grabé con mucha penuria, grabando los agujeros por donde, teóricamente, tenían que haber unos túneles que iban a comunicar Melque con Montalbán. Había allí mucha gente, incluso descubrí algunos buscatesoros. Después también vi que había mucha gente que también había escrito libros sobre el tema de encontrar esos tesoros que los templarios habían dejado en los subterráneos. Dejado o no. Pero uno de ellos era la mesa de Salomón. La mesa de Salomón, que era un emblema de conseguir algo tan maravilloso históricamente y tan económicamente muy positivo para los buscadores de tesoros. Entonces realmente yo grabé todo aquello e investigué hasta mis posibilidades. Pero ha pasado el tiempo y ahora he descubierto que hay una persona, se llama Mario, el de Toledo, y está investigando estas cuevas y túneles que hay en Montalbán a Melque. De Melque a Montalbán y Montalbán a Melque. Él está haciendo solamente con el tema de Melque. Melque hay subterráneos, hay zonas donde antiguamente lo hacían los romanos para conseguir agua. Había hasta una serie de diques para guardar agua. Él también está investigando en las zonas muy escondidas de estos túneles donde aún sigue habiendo agua y maderas antiguas. Así que desde aquí os cito para que veáis esos vídeos que Mario ha estado grabando, que ha estado investigando y que sigue investigando y que a lo mejor dentro de muy poco tenemos una sorpresa de alguna investigación muy interesante sobre la historia de la iglesia y los subterráneos de Melque.